Hola gente de mi canal de YouTube, mi nombre es Juan Sebastián González Rodríguez, estoy aquí en San Petersburgo, Rusia y bueno, estoy publicando este video, el día de hoy es octubre 15, día sábado, octubre 15, son las 7 y 55 de la noche y bueno, acabo de publicar una de las estrategias de IQ Options que se pueden utilizar para transar en la bolsa los días sábados y los días domingo, ya que estos días no se pueden transar en la bolsa oficialmente, digamos, en algunas plataformas como en el sistema de Forex y con algunas commodities y stocks, pero IQ Options tiene un sistema especializado que se llama Currency Pairs, OTC, OTC Options, these OTC Options, the official name is over the counter, over the counter options, these over the counter contracts, it´s like a contract that you place before the trade actually is in the market, but the financial institutions give these options to trading platforms, so there is a possibility to speculate in the trade market using binary options and using stock options on the weekends, so binary options with the platform IQ Options will give you something that is called OTC Options, for example, I am trading Euro contra Dollar I am trading Euro contra el Dollar over the counter, so for example, if I want to open a new asset let's say that I want to open a new asset, yeah, so if I want to open a new asset, you will see, you will see, for example, all the currency pairs you can trade, aquí puedes ver todas las pares de monedas que se pueden transar, no, no está a la disponibilidad todos los pares de monedas como de lunes a viernes, pero bueno los más importantes, Euro contra Dólar, con 88% de rentabilidad o de beneficio, Euro contra Libra, Euro against GBP, 81%, a este es el dólar australiano contra el dólar, ah no, el dólar neozelandés contra el dólar americano, el dólar contra el franco suizo, 78% y el dólar australiano contra el dólar canadiense, y bueno, estas opciones se pueden transar los fines de semana en un contrato que se llama OTC contract, over the counter, Bitcoin index as well, it's possible to trade on the weekends, but we have here 40%, only 40% for Bitcoin, hay que recordar que transar con Bitcoins, el valor de un solo Bitcoin está aproximadamente a 600 dólares un Bitcoin, pero aquí lo que se hace no es comprar directamente Bitcoin, sino es la diferencia, la diferencia de porcentaje en lo que, por ejemplo, al momento de apertura vale un Bitcoin, al momento de cierre, o sea que es un Bitcoin, o sea que es un Bitcoin, por eso se llama el Bitcoin index, Bitcoin index, Bitcoin index, Bitcoin index means you are trading not actually the whole currency, like the coin, but what you trade is the index, what is the average, se está transando lo que es el promedio, bien, entonces voy a seguir subiendo videos a mi canal de YouTube, a veces hago videos desde diferentes ciudades, partes de la ciudad, cuando hago videos sobre trading los hago inmediatamente porque las opciones y las oportunidades de trading no se presentan y de la misma forma todos los días, so I will post in more videos, so this is Juan Sebastián González Rodríguez, so I'm broadcasting from San Petersburgo to my YouTube channel, subscribe, y bueno, I'm going to post another video about how to trade with binary options, thank you, gracias.